Bien, ya estamos de vuelta, son las 9 de la mañana con 36 minutos. Tenemos todavía 17 grados centígrados en nuestra ciudad capital y el sol no asoma, no da señales. Seguimos todavía con una ciudad gris. Una ciudad gris un poco fría, así que abríguez y vamos amigos a esta hora de la mañana a presentar a nuestra invitada. Y nos vamos a abocar a esta hora, Julio, a la ciencia, a la tecnología, que probablemente es lo que más le falta a nuestro país, pero que en materia de ello se viene trabajando. Y para ello está la doctora Gisela Orgera, presidente de Concitec. Bienvenida. Muchas gracias. Cuando usted asume el cargo, doctora científica, recordó muy bien que hablamos de la falta de científicos en el Perú, y que usted nos decía efectivamente, y para eso vamos a trabajar. Usted nos estableció un poco el problema, el diagnóstico, y nos señaló que iba a trabajar desde cero, vale decir, hacer como una especie de mapeo del Concitec, que no había un poco, digamos, la estructura o lo que faltaba por hacer. ¿En qué se ha avanzado y que puede cristalizarse el día de hoy, por ejemplo, en este apoyo a ingenieros, a este convenio con Harvard, que puede hacer soñar a muchos que la ciencia y la tecnología va a ser mucho más importante en el Perú? Tampoco quiero contarle lo del mito de Sísifo, no es que estamos conversando completamente de cero, pero sí, efectivamente, el Perú viene de muy atrás. Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho es establecer cuáles son las prioridades nacionales, juntándonos con empresarios, expertos, gobiernos locales y regionales, para tener por primera vez cuáles son las prioridades nacionales y enfocar todos los esfuerzos en esas prioridades nacionales. Entonces, el dinero nunca es infinito. Entonces, si tenemos una cantidad finita de dinero, es mejor enfocarla y apoyar todos nuestros esfuerzos en aquellas cosas que son prioritarias y sobre todo aquellas cosas que nos van a dar mucho más rédito como país. Y en eso justamente estriba nuestro acuerdo con la Universidad de Harvard. ¿En qué consiste eso? Nosotros estamos transformando el CONCITEC. Hay un proceso de reorganización en marcha, en el cual queremos crear una dirección general de estudios, de impacto de la ciencia, tecnología e innovación en nuestra competitividad, en nuestra productividad, en nuestro bienestar general. Entonces, el CID, que es el Centro para Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, liderado por el doctor Ricardo Hausman, que es muy conocido, que ha venido varias veces últimamente al Perú. Ellos hacen ese tipo de estudios, ellos tienen toda una serie de algoritmos, mapeos del mundo entero, en verdad, en los que nos ayudan a ver cómo ciertas tecnologías y ciertos conocimientos son incorporados y en qué industria y en qué industrias. Cómo podemos realmente generar nuevas actividades y diversificarnos. Entonces, esta unidad de estudios que estamos creando en CONCITEC va a trabajar de la mano con el Centro de Estudios del doctor Ricardo Hausman. Esa es la idea. Ahora, aquí dice claramente permitirá a estudiantes de ingeniería desarrollar sus actividades de ciencia y tecnología. Me interesa mucho saber, doctora, el intercambio estudiantil, cultural, universitario. Aparte de, digamos, de hacer estos estudios en común, también hemos aprovechado el convenio para poder permitir a personal de CONCITEC y personal calificado del Perú poder ir a Harvard, al Kennedy School, a tomar cursos justamente de innovación para el desarrollo. ¿Cómo asociar el trabajo que viene haciendo CONCITEC? Que siempre se le ha visto como un ente ahí a un ladito, abandonado, haciendo sus mayores esfuerzos, presentando en algunas ocasiones algunos proyectos que se aplauden, pero no más. ¿Cómo hacer para que esta institución o lo que intentan desarrollar, lo que vienen ya iniciando, realmente se convierta en una política de Estado? A gritos se está hablando de la importancia de tener desarrollo de ciencia y tecnología en nuestro país para dar ese salto que tanto necesitamos de la producción de materias primas a generar valor agregado en nuestro país. ¿De qué manera están articulando con las políticas de gobierno? Bueno, estamos absolutamente empeñados en CONCITEC en comenzar a hacer que la bola comience a rodar, ¿no? Porque hay una inercia muy grande, ¿no? Entonces, no solamente hemos preparado, hemos alistado todas estas prioridades que es donde vamos a enfocar el dinero, sino además estamos preparando los mecanismos para inyectar el dinero para las investigaciones, para las industrias, para los emprendedores, para asociar las mentes más brillantes de diferentes grupos de investigación que hay en el Perú. Y eso es lo que nosotros llamamos instrumentos. Me dicen que es una palabra un poco rara, pero un instrumento es algo que nos sirve para hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos preparado varios instrumentos. Uno, los instrumentos que se llaman círculos de investigación. Vamos a financiar a grupos de investigadores de élite aquí en el Perú, ¿no? Los mejores, que se asocien de manera interdisciplinaria para resolver problemas conjuntos. Y además, les vamos a dar financiamiento para que se asocien a grupos extranjeros y que pueda haber un intercambio entre ellos y estos grupos puedan tener un mayor impacto en la economía. Vamos a... estamos creando instrumentos para financiar centros nacionales de excelencia. ¿Qué es un centro nacional de excelencia? Es un... es una entidad peruana, una entidad jurídica peruana, que se forma de la asociación entre uno de estos grupos de excelencia que tenemos, investigadores muy buenos en el Perú, pocos, pero tenemos, un grupo de empresarios que tiene una serie de problemas que pueden ser resueltos con investigación y desarrollo, y un centro internacional altamente reputado en el mundo en la temática. Entonces, que trabajen juntos para resolver nuestros problemas y ayudar a este grupo de empresas o industriales o el mismo Estado a aumentar en competitividad y darle mayor bienestar a las poblaciones. ¿Concitec puede, de alguna manera, intervenir o coordinar o determinar políticas que obliguen a las universidades, porque también tienen tremenda responsabilidad en la investigación y el desarrollo, a que éstas se comprometan y formen parte de estos centros de excelencia o trabajen de la mano con ustedes? ¿Hay cierto vínculo, cierto relacionamiento? Mire, definitivamente, Concitec es el interrector de la ciencia, tecnología y de la innovación en el Perú. O sea, es quien emite las políticas, definitivamente. Nosotros estamos... no habían políticas anteriores. Sí, pues son esfuerzos aislados, proyectos en particular. Entonces, estamos a punto de terminar ya el documento de políticas, que irá acompañado del documento con las prioridades nacionales, que tiene ya líneas de investigación determinadas en consenso. Es la primera vez que se hace. Segundo, no se trata de intervenir, sino se trata de estimular en la dirección de las prioridades. Y estos instrumentos, los centros de excelencia, los círculos, las becas, las subvenciones, tienen que estar orientadas a esas prioridades nacionales. Y, por ejemplo, estamos trabajando muy cercanamente con el fondo FinCIT, con Concitec, porque ahora también yo soy presidente del FinCIT, para que los fondos de FinCIT vayan, digamos, hacia las prioridades nacionales. O sea, los investigadores tienen que trabajar en esas prioridades nacionales. Perfecto. Doctora, me pareció interesantísima, si usted nos ha señalado, de, digamos, estudiantes de élite. Así es. Los mejores, ha dicho usted. Nos parece que el término de los mejores, desde ya, representa el aprovechamiento, el conocimiento, ¿no es cierto?, la actitud también. Bien. ¿Cómo los están ustedes, digamos, seleccionando, y si solo son de la capital? Mire, el sistema de becas que nosotros estamos implementando va a ser un poco distinto de los otros sistemas y va a ser realmente complementario. Nosotros no vamos a seleccionar a los estudiantes. Los estudiantes van a venir a Concitec con su carta de aceptación. Si ellos son aceptados en Harvard, en MIT, en las grandes escuelas francesas, pues, ¿qué examen le voy a tener que tomar yo? Exacto. ¿No? Entonces, tenemos que empujar y ayudar a nuestros muchachos más talentosos a que puedan entrar a esas universidades. Eso sí, para que esto sea más inclusivo. Entonces, Concitec está desarrollando otro instrumento que es para darles clases de idiomas, de articulación verbal y raciocinio adecuado para que ellos puedan entrar a estas universidades de élite. Así que... Qué interesante porque además tenemos que pensar que nuestra realidad en el Perú, nuestros sectores económico-productivos son distintos a los de otras realidades, pero sin embargo, si adquirir las herramientas, por ejemplo, si hablamos de Europa, por más que Europa esté en una crisis inminente, no podemos olvidar la tecnología, la ciencia, que definitivamente hemos debido captar quizá mucho antes, ¿no? Así es. Ahora, otra pregunta tiene que ver, doctora, con lo que usted ha señalado, los centros nacionales de excelencia. Más de un padre de familia debe estarse preguntando de qué se trata. ¿Cómo hago para que... ¿Cómo hago para que esté en esa excelencia, en esta vorágine? Que va a llegar probablemente a un mejor futuro. Mire, nosotros vamos a lanzar una convocatoria, es decir, Concitec no puede decir, señores industriales, podemos decir, mineros ustedes se asocian con esta universidad y con este centro internacional. Entonces, ellos tienen que asociarse libremente, ¿no? O sea, los industriales dirán, bueno, a mí me gusta trabajar con la UNI, ¿no? Porque ya tengo lazos con algunos y además mi compañía, nuestras compañías trabajan principalmente, no sé, pues, con una universidad de México, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de promover esa asociación, ¿no? Darles incentivos a que se asocien, ¿para qué? Para que desarrollen investigación y desarrollo de frontera en los problemas nacionales. Que formen personal altamente calificado, PhDs, en la resolución de esos problemas y que tengan un programa claro de transferencia tecnológica para el Perú. Bien, bueno, sabemos que hace poco, al menos durante este mes, hasta el 30 de junio, se está dando una muestra denominada el túnel de la ciencia, que ya han asistido más de 80.000 personas. ¿Cómo les está yendo con esto? Bueno, realmente ha sido un éxito fabuloso. La cantidad de chicos de colegio ha sido realmente masivo. Va a cerrar el 1 de julio y ya se terminó, o sea, el 30 de mayo, 31 de mayo. Y yo animo... ¿De junio? ¿Perdón? 30 a 31 de junio, ¿no? Ah, sí, perdón, sí, estoy un mes antes. A fin de mes termina, ¿no? Entonces, yo animo a las personas a que vayan, es absolutamente gratuito. ¿Dónde funciona? En la Universidad Católica, pero tienen que reservar por internet, ¿no? Pueden entrar al sitio web de Concitec, y ahí está el link muy grande, en un panel, túnel de la ciencia. Ah, lo interesante es que este túnel es gratuito, pues. Es gratuito, así es. Ah, no ir es una locura. ¿Y qué cosa es? Es una exposición, es una exposición realizada por el Max Planck Institute, que nosotros hemos cofinanciado con la Universidad Católica para beneficio de todos los chicos y chicas que se interesen, y adultos también, que se interesen en la ciencia, en el conocimiento, en saber cómo son los satélites, qué son los meteoritos, qué es la velocidad de la luz... Quiero pedirle una cápita especial para el tema del idioma, porque cuando usted habló de este intercambio, y qué lindo es soñar, y que un padre le diga, hijo, tú tienes la mejor posibilidad de salir al mundo, de estudiar, de perfeccionar tus potencialidades, tus fortalezas, pero no sabes el inglés, mínimo. ¿Qué hay que hacer aquí, doctora? Mire, nosotros estamos lanzando... Y no solo el inglés. Vamos a lanzar estas becas, pero no solamente va a ser para inglés, inglés, francés, alemán, chino, que son nuestros, yo diría casi, países prioritarios, ¿no? Para que... y no solamente serán de idiomas, o sea, van a ser cursos intensivos de un año, una vez que terminan los jóvenes, los mejores. O sea, yo voy a exigir que sean los primeros de las universidades... ¿Cuándo, digamos, de un colegio, por decirlo? No, no, no de colegio. De la universidad, perdón. De la universidad. ¿Tercio superior o...? Eso está en evaluación, pero realmente serán... Los mejores. Así es, ¿no? Yo estoy segura que muchos de nuestros chicos que han terminado en la uni, en los mejores puestos, pueden perfectamente estudiar en MIT, en Harvard, en las mejores escuelas de Europa. Doctora, ustedes promueven, permítanme, quizá no es la institución propia, pero permiten alguna especie de facilidad económica, el préstamo universitario, el préstamo de la escuela. No, no, nosotros pagamos completamente... Pagamos a pagar absolutamente todo, el seguro médico, la universidad, la vida del joven, los viajes, todo. O sea, la exigencia será que tengan un cierto estándar de desempeño, cierto nivel de calificación... No, por supuesto, por eso es que tienen que ser... Primero, si un chico ha entrado a una de estas universidades, quiere decir que su nivel ya es... Destacado. Exactamente. Y eso nos dice algo sobre su esfuerzo en general, porque eso no se hace en un día. Sí, claro. Entonces, lo que se trata es darles otras herramientas, porque ellos ya tienen las mentes. Ah, sí. Están en su chico ya. Pero por la vida que hemos tenido aquí en el Perú, que hemos estado alejados de aprender otros idiomas, otros sistemas, entonces nosotros en CONCITEC queremos darle esas cosas que les faltan, que son los idiomas... Eso se llama capacidades blandas de presentación en público, articulación de sus ideas, y además también, por ejemplo, cómo utilizar las herramientas que los otros sistemas, los sistemas de Estados Unidos o europeos, les ofrecen a ellos por Internet para conseguir información, de tal manera de prepararlos para que tengan éxito como lo merecen. Y en realidad lo más destacado de esto es que es la oportunidad que se les da, que se les pone a la mano por parte del Estado. Del gobierno, del Estado peruano. Qué maravilla. Muy buena noticia. Se trata de transformar el Perú. De transformar el Perú desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología, la innovación. Y lo vemos diariamente, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Le agradecemos a usted, doctora, por habernos acompañado. Ya les contaré luego otras cosas. Y ahí al túnel, le queda pocos días. Ah, al túnel, así es. Y este auspicio que vienen haciendo a una producción... Introducción a un documental denominada la Isla Foca, ¿no? La Isla de los Secretos. Ah, la Isla Foca, sí. Bueno, eso ha sido una subvención que ha otorgado el Concitec para hacer... En realidad era una investigación acompañada de un documental, ¿no? Entonces, ¿qué es la Isla Foca? Es una isla maravillosa que tenemos en el norte del Perú, que se encuentra en la confluencia de la corriente de Humboldt, que es agua fría, y la corriente del Niño, que es agua caliente. Entonces, la biodiversidad que se encuentra en este lugar es realmente espectacular y distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base de nuestra riqueza si no es la biodiversidad? Y el primer paso es estudiarla. Y este documental no solamente nos ha permitido estudiarla, sino conocerla y que el gran público pueda conocer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, contarles simplemente que este documental se va a estrenar el 25 de junio. Así que hay que estar atentos. Nosotros les vamos a poner al tanto de dónde van a poder, además, verlo. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Así es. Bueno, y también el túnel, ¿no? Olvidemos, gira el túnel hasta el 30 de junio. Nos ha invitado la doctora Orjeda al túnel de la ciencia y la tecnología. Era la doctora Gisela Orjeda, presidenta de Concitec. Bien, nosotros vamos...